que el Papa Francisco arribe cerca de las cuatro y media de la tarde a esta zona del norte de la Ciudad de México donde está el Templo del Tepeyac, la Basílica de Guadalupe, para encabezar la celebración eucarística, la misa acompañado por decenas de sacerdotes y los miembros del Episcopado Mexicano por supuesto el arzobispo primado de México, el Cardenal Norberto Rivera Carrera y vamos a enlazarnos en este momento hasta la Plaza de la Constitución donde a las nueve de la mañana se espera el arribo del Papa Francisco a Palacio Nacional allá se encuentran nuestros compañeros Francisco Sea, Lidia, Sierra Rafa, al 202 con Carlos Ravelo, comunícate al 202 con Carlos Ravelo ¿Faltó un escaloncito? No Bueno Regresamos, los escucho perfecto desde el Zócalo, no hay ningún problema estamos escuchando bien desde la anunciatura y estamos escuchando bien desde la plancha de la Plaza de la Constitución en Zócalo de la capital mexicana para una transmisión de grupo, imagen multimedia, a través de todas nuestras plataformas en internet, en radio y a través de Excelsior Televisión oye, Isla, 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 Isla Fue la ingesta que me grabe, güey, ¿no? porque se está llenando la plancha de la, de la, que, que dé aspectitos para que puedan meter imagen en un rato ¿Cómo se estaba llenando? ¿Hiciste un pequeño timelapse hace rato, te lo puedes repudir, sí? ¿Me avisas cuando me estén grabando, no es rato? ¿Qué? Qué frío, padre ¿Están grabando? ¿No tiene gente esa máquina? ¿Qué te conoce? Con espera del Papa Yo ya respiro la Infrastale Ah, con eso, eh ¡Muy suerte el Papa! Jejeje Gracias.